hola hola qué tal cómo están acabo de llegar del recorrido a la comunidad de deer creek aquí en la ciudad de san ramón california de eeuu les mostré parte de los condominios donde vive gente de retiro o sea gente jubilada no las personas de la tercera edad y estoy con una sed que me voy a tomar el juguito no voy a hacerle propaganda tropicana pero es un jugo muy rico es natural es de naranja y pues no tiene pulpa ahí lo dice voy a tomar un poquito nada más y luego pues una rica ducha porque pues he bajado creo dos libras un kilo un kilo en ese recorrido y cómo están ustedes qué tal yo sé que mañana domingo 10 de mayo en perú celebran el día de la madre bueno espero que todas las mamitas un salud con mi jugo naranja pasen un día muy bonito un saludo especialmente a mi amigo joel arroyo en canal 15 y su programa hiperactivo a todas las mamás hiperactivas me encanta la gente hiperactiva así como yo hiperactiva yo también este me voy a meter a un régimen de ejercicios porque yo antes entrenaba llegué a ser la chica fitness en chimbote hace mucho tiempo estoy hablando de hace uff del 2005 10 hace mucho tiempo pero pues como yo sé cómo se entrena tengo yo mi rutina yo sé cómo bajar esos kilitos por ahí que tengo pero no están muchos apenitas casi nada yo lo bajo rapidísimo y me voy a poner un challenge con la gente que se quiere anotar con las señoras con las mamis con las amigas y en un rato como hoy día sábado tengo día libre no voy a hacer live vídeo en facebook voy a hacer mi tutorial de maquillaje que tanto me piden ustedes chicas que la pasen bonito el día de mañana si en caso no me conecto ok besos abrazos y ya saben hashtag quédate en casa hashtag dale like a mi vídeo share with the others compártelo con otros y muy importante suscribe suscríbete besos